Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América Entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Joder, voy a comprar un Hustle y voy a comprar un barco así Para que dispare ahí la bañera ¡It was cute! Y no intento matarme ¡Venga! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos hasta abajo, hasta abajo! ¡Yuhuu! ¿Por qué misterio pasaremos ahora? A ver, ¿qué nueva aventura? Que sean unicornios, por favor Estoy hasta las narices de cosas que quieren matarme Pues serán unicornios que quieren matarte ¡Madre mía, ole! Pero por lo menos será mono Quizás, como sigues esperando un salto, te vas a quedar aquí, ¿eh? ¿Se cae? Toma, toma, los patos, los patos, los patos ¡Hoy va! ¡No, mirad de los tesoros, las monedas! ¡Ay, los globitos! ¡Felicidades! ¡Mira, el castillo! ¡Ven, el castillo de Dumbo! ¡Payaso, tú! ¡No, el mundo de los payasos! ¡Oh, oh! Bueno, es super cute, la verdad que sí Va a ser esa la reina La reina Ten en cuenta A ver Que quieren romperla Si, para que llores Es que es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, es que mala es May, ¿eh? Que mala leer, es que es muy mala De lo dos Fue tu idea Oh, no Chilling, claro, no es killing Claro Eh, señora Oh, es un digno Me siento bien Madre mía Como nadie ayuda, tiro A tope Vale ¿Y ahora? Al globitu Vale Ah, tienes que darle tú Vale, entiendo Venga, a tope No, ¿pero dónde vas? No sabía que se movía así Eh, nada, tengo Espérate Venga Se mueve un poco raro, tiene un movimiento Ahora No Vamos a tirar siguiente Madre mía Ah, que puedo poner yo también Ah, por eso no llegaba Hay que tirar más, yo creo Vente, vente, vente Vamos a meter un montón, yo creo, ¿no? Vale Vale Ok Ah, no, ¿solo una? Solo una Repar Ahí va, ¿dónde vas? Que se cae Vale, son mini pruebas Pensaba que era algo así como para tirársela directamente Sí, claro Ahí va No sé qué ha pasado ¿Dónde estoy? Me he caído Me he caído Me he dado la vuelta, tío No, es Yo primero Ah, que hay dos Vale, vale, vale Ah, que estamos en otro Joder Sí ¿De dónde estoy, tío? Vale, ¿y ahora te doy tiempo allá? Sí, estoy aquí ya No sé ¡Olé! Qué facilito, ¿eh? Ha llegado aquí Vale, vale Vale, vale ¿Qué pasa con eso? Va a rebotar ¡Ay, va a rebotar allí! ¡Uf! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo este abismo! Vale Solo tenemos una bola Ah, que la bola sí yo Perfecto Gracias Ah, pero no puedo moverte No, no has pilotado bien, ¿eh? Kirsa, a ver qué pasa Bueno, seré yo Ah, vale Que tienes que ponerlo tú Tienes que cuadrarlo Claro Esa Cuádrale bien Perfecto Ahora salirá eso Time-in perfecto Más arriba, Kirsa Súper bajo Controla la caída Anticaspa Champú Pantela Vale, rompe el de la derecha Primero Vale Calma primero Por favor Venga, ya tope Eh, hola Tienes que Hacerte ahí un Esparraguinis ¿Lo hago yo primero? ¿Mejor? Sí, por favor Ah, ve que Bueno, pues mete otro toco, vale Vale No, por culo Pensaba que ya estoy A ver Dale ¿Cómo me meto? A la I A ver, tiene que ser de aquí Vale, vale Adelante Vale, no se cabe Al menos yo Estoy todo gordo No se cabe Vos vete A tope Vale, puedo meterme con la de izquierda Vale, puedo meterme con la de izquierda Vale Interesante eso Estaba probando Estaba probando Adelante A ver ¿Qué ha pasado? Me ha reventado, tú Dale No se cabe Para que se aparezca el de detrás Entend, entend, entend Dale Estoy bajando ahí Vale Adelante Ay Me ha faltado El canto ondurum El canto ondurum Me ha faltado Ahora Casi Entendí, entendí Aguanta ¡Ahora! Vale, ya está Ya sé cómo es Venga, va Ahí estamos Dale Ahora sí Qué fácil este juego ¡Ay! Qué mierda Qué falso ¡Ahora! Madre Me he pasado, ¿eh? No fue tan fácil como Pero ¿Y el pueblo? Pero bueno Tampoco es Ahí estamos Ya está Tío, ¿no puedo soltar o qué? No Tío, ¿pero qué coño? No sé Controlado perfecto tú Hay que estudiarse una ingeniería mecánica Dale Tarde, se va a cerrar Madre mía La primera De logos Toma Toma, mira, 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 toma Me ayuda Toma por culo a volar ¡Oh! Mira, mira, mira ¡Una Nuria! Me caigo Perfecto Ah, sí, acá abajo ¡Qué chulo! Vale, calma, más facilito ¡Que sí, hombre, que sí! Tranquilita, ¿eh? No, eso ya lo he hecho yo ¿Todo lo he hecho yo ahora? Abre Madre mía ¡Hostias! Tú dije pa'lante Pues, la continuación Pues, bien Madre mía, Kirsa Estaba mirando tu cámara Ya, ya me lo imagino ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Mira, todo despacito, despacito Mira, mira, mira ya Ni lo muevo de ahí, tú Ni lo muevo La paciencia es la madre de la esencia No sé qué es la madre de esa Pero no me gusta Tira pa'lante ¡Venga, venga, vamos! ¡Venga, rapidito, rapidito! Empacito, ¿eh? Tenemos que cuadrarle ahora Y son los tambores de fondo, ¿sabes? ¡Tachán! ¡Venga, de locos! ¡Oh, pañazo de Natale! ¡Venga ahí! ¿Qué haces? Yo aquí metío ¡Yuh! ¡Ah, tenéis que tirar en el aire! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah! ¡Yuh! Tienes que soltarte, me parece No, tú ¿Ves? Dale otra vez ¡Papi, pero que eres tú! ¡Que yo no tengo que hacer nada! Dale otra vez al cacharro ese No, si ya tienes ahí ¡Yuh! Ves, pues tienes que tirarla ¿Dónde la ha tirado? Que es bueno ¡Eso es! Que no sé qué que haces ¿Cómo que será eso, claro? Pues tirarla cuando estés arriba del top Esa es... No No te doy pinta No, de hecho tienes que ponerte tú en la siguiente ¿Cómo es la siguiente? ¿Qué siguiente? Hay otro... Hay otro ahí ¡Caru! ¡Caru! Para los globos, Cris, a los globos ¿Ves los globitos? A la izquierda Hacer un caminito Caminito para que tú metes Ahí está, muy bien Ahí, muy bien Pues hijo, dilo eso La primera Sí, la acabo de ver ¿Entonces? Que había un trampolín aquí Digo, pues se da cuenta Que hay que ir para el trampolín Esa es Estamos que coordinando mucho, ¿vale? ¡Me voy a marear, Cris, a ti! ¡En serio! Vale, la siguiente te la voy, ¿eh? Vale, tiene que ser al revés Vale, pues vuelve de nuevo Ah, no, vale Lo da solo, lo da solo, vale Vale, ya sé cómo es, ¿eh? Tenemos que ir a inversa Vale Tú sigue, tú sigue Tú ves el movimiento Yo sí, yo lo hago normal Ahora Ah, no, ahora Ahora sí, ahora sí No, ahora tampoco Espérate, espérate, espérate Vale Ah, no, tío Siempre me cuadro ¿Cómo me coño me cuadro contigo también, tío? ¡Soy gilipollas! Quieto, quieto Vale Ahí Te lo tienes de todo el rato igual, ¿eh? Vale, ahora sí, ahora sí ¡Nah! ¡Re bárbaro! ¡Touchdown! Somos buenísimos ¡Qué buenos somos, tío! Dice, la paciencia no es una virtud Es la virtud Totalmente Tú calles y frega la loza, corre El que estaba por ahí al mando Seguro que tiene los patos Los patos son todo sucios Corre ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo dice porque tiene envidia Él no sabe fregar a la loza No, la que no ¿Dónde tengo que ir? Eh, pues no estoy en el toro seguro Con los globos Imagina Pero, ¿dónde llegan estos nuevos? ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Qué susto me ha dado! ¡Ay, que se ha pinchado! ¡Un tirachina! Por fin Menos mal No, ¿le hemos cargado payaso? Pordecito Porque o sea, ¿le hemos tirado Una pedazo de pelota en toda la boca? Que le den por... ¡Ja! ¡Casted Castle! ¿Te ha gustado los payasos, quizás? Me dan un poco igual Es decir, no te dan miedo Ni nada, ¿no? ¿Qué va, qué va? Ya debemos pasar esto Pero hace rato, ¿no? Ah, vale Vamos al puente Vale, vale Oye, cómo suena tú Vamos a ver, China No, no me dan miedo Los payasos, la verdad Y siempre He escuchado a la gente Que le da miedo y tal Y nunca lo he entendido En plan Puede ser por un trauma De pequeño, lo que sea Sí, supongo Supongo que sí Pero aquí en España Pero tiene que tener un... Sí, aquí en España ¿No es habitual el tema De las fiestas con payasos, o sí? O sea, los cumpleaños No sé ¿En vuestro país hay gente? O sea, bueno, claro Depende de dónde seáis ¿Es habitual el tema de Alquilar o alquilar? ¿Contratar a un payaso? Me dice mi hermano Muchos años en casa con uno La verdad es que sí Como para cogerle miedo ¡Mira los caballinos! ¡Qué salado! ¿No se puede montar, Jo? No Tío, es súper mono, tío ¡Mira! Esto es como la aldea de Playmobil Sí ¡Oh, me ha mirado la pistola de silicona! ¡Ah! Ahí va De un lado a otro, tú ¡Ah, la ha tirado en el mismo sitio! ¡Ah, madre mía! Voy de un lado a otro, tío Tío, otra vez le va a dar por culo El payaso este ¡Qué guay todo esto, gente! ¡Qué chulo! ¡Está guapísimo! Me encanta que me han dejado ahí Como una tirolina Pero no ¡Ay, va! Me he chocado, tío Me he chocado, me he atropellado ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Sue de raíles! ¡Ay! Había traje algo Bueno, de por saco ¿Qué es esto? Yo estoy montando un tren, no, bebé ¿Qué es esto, tío? What the fuck Muchas gracias, Hiopo Hiopo, compañero Vale, hemos visto que la puerta está cerrada, ¿vale? Gracias al tren Ah, la... Cerra la puerta No, que la puerta está cerrada Que la he visto gracias al tren Ah, vale Pero esto supone que tengo que hacer algo Vale, de aquí vengo No sé que tengo que hacer esto, ¿verdad? Vale, tenemos que... Tenemos que llegar hasta esa Hostia, acabo de tirar un guarda ¡Re bárbaro! Ah, que es aquí, Gilsa Vente aquí ¡Ojo! A tope Vale Vale, la he subido arriba del todo Pero ¿y ahora? Está ahí ¿Qué cojones? Muchas gracias El gamer Braco Bienvenido Vale Hacia la derecha no es Ah... ¿Aquí va a ser? La puerta está aquí, ¿no? ¡Hola! Me ha caído toda la casa Ah, que estamos en su habitación Joder, me acabo la cuenta, tío Es aquí, es aquí Vale, ¿cómo se sube? No sé lo decir, la verdad No sé lo decir, la verdad ¡Ay, mira! Tenemos que meternos a los dos allí ahora Vale, para esa escalérica Mira, para el tambor ¿Por qué no vamos moviendo la cámara mientras eso? Porque me cuesta mucho con los dos joysticks ¿En serio? Ah, pero porque nunca ha jugado en consola, ¿no? Sí, claro, nunca ha jugado con mando No tienes coordinación en ese sentido No, no, déjalo No, no, no Tienes que pararte conmigo ¿Y cómo es? Pues salta conmigo Y le das ahí al azul ¡Pas atrás! ¡Y palante! ¡Pas atrás! Por ejemplo, ahora mismo a mi padre Le doy también un mando a mi madre Pues no tiene ni idea, o sea, es normal Pues se lo pasa a ella No tiene coordinación ninguna con los dedos No sabe que el izquierdo es para una cosa Y el del derecho para otra Sí que lo sé, pero me cuesta... Bueno, sí Pero que no eres capaz de coordinarlo ¡Madre mía! Somos fuertísimos, ¿eh? Es que lo de llamar a la puerta se nos ha regulado No van a hacer nada Están sonriendo Oh, no ¿Dónde va este? ¡Flipado! ¿Qué dices tú? ¡Qué guay! ¡Qué castecino! ¡Cállate la boca! ¿Qué tal? ¡Germel Braco! ¡Bienvenido! ¡Y Hiopo! ¡Oh, Hopo! ¡Bienvenido! ¡Welcome, welcome! ¡H, Hopo! ¿Cómo se diría? ¡De Hiopo! ¡Oh, welcome! ¿Por qué sí? ¡Ojo! ¡Bueno! ¡No me digas eso! ¡Dios! ¡Hazganlo! ¡No le digo! ¡Cállate la verdad! ¡Sállate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sállate! ¡Ah, капielia! ¡줄 ospano! ¡Sállate la verdad! ¡Yo soy galera! ¡Tien! ¿Han hecho un homenaje a Caso Cerrado? Sí De hecho, sí Caso Cerrado Se ha faltado a la mujer con el martillo Caso Cerrado Llévense a este puto Mirá el váter, qué guay Tiene la garrafa, la verdad ¡Hola! 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 Madre mía, menos mal que era malísimo construyendo ¿No eres el ingeniero de la familia? ¿Te preocupes? ¿Qué estás haciendo? ¡Habé la construcción! Sí, puedo ver eso El toalete no tiene pipas ¿Sí? Es un castillo de toal Siempre no van a ir al baño ¡Han sido algo más que las judías, amigo! Quizás sí Ojo ¿Está peyéndose? Creo que sí Sí, creo que estaba peyendo ¡Guard! Mira cómo anda, aquí es al lado ¡Qué guapo eso somos nosotros! Mira, yo voy de mago Y tú de cabedera, espadera Espadachín ¡Qué guay! Y yo el otro, la verdad Pazos espadatines Muchas gracias El Menda Lerenda ¡Qué bonito! ¡Buenos días, compañeros! Mendas ¡M vuestra el Menda! ¡Qué dije, Menda! ¡Tengo poderes! ¡Oh! ¡Soy Gandalf! ¡Soy Gandalf! ¡Gandalf! ¡Mira mi espada! ¡Ah! Espada Todo el mundo tiene espada Pero magia Espada de fuego ¿No crees? Sin magos, chaval ¡Qué guapo! ¡Oh, que! ¡Mira qué chulo! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Loco! Eh... Como el Minecraft Dungeons, melo ¡Qué guapo! La cámara, la cámara No, está bien así Vale A ver ¡Oh! Me teleporto Y de repente se convirtió en diablo, ya ves ¡Qué guapo! ¿Cómo? Ah, te has teleportado Pues tienes que saltar Saltar En el amarillo ¡Qué guapo, tío! Ahí Eso A la puerta, eh, amiga Sorry, estaba quitando una cosa del móvil ¡Qué guapo, tío! Voy a saltar al Google por toda la cara Vale ¿Esto para qué es? ¡Oh! ¡Hala, tú, vale! Eh, perdón Congéalo Vale, vale Nada, pero tienes que saltar Ahí estamos Vale ¡Ah, qué guapo, tío! Madre mía Madre mía, tú ¡De locos! ¡Sos poderosos! Vale, pues Este eres tú ¡Facilito! ¡Ojo! Vale, tienes que pasar por allí, ¿vale? Esa es ¡Tengo por aquí cosas! ¿Puedes, no? Sí Vale, va Sí Soy un buen poderoso Y ahora tira para adelante Ahí va Vale Vale, tengo que coger algo de aquí, ¿no? Vale, tengo que tirarlo para allá Vale Adelante Vale, es que no me apunta para allá Perdón Concha directo, ya lo sabéis De nuevo ¿Ah, eso va solo? Claro Vale Vale Vale, a ver Estoy probando las cosas, ¿vale? Sí, no, no, no Qué raro Ya tengo Ah, igual yo pongo A ver cuánto salta esto Ah, mira Quizás es así Y tienes que congelar el mío ¿Sabes? Y si vienes para acá y me haces No, creo que tienes que hacerlo desde aquí Y lo congelas aquí ¿Puede ser ese? No, pero no con STP Tírame aquí Tírame aquí fuego A ver si puedes tirar fuego aquí No, pero no puedo No Joder Toda la vez Hostia, no se hemos muerto las dos, ¿eh? Vale, esto Vale, esto Para hacerse eso de aquí Todo ahí sin pisar Venga ¡Viva, que malos son! Bla, bla Fácilito Venga ¡Piu, piu, piu, piu! ¿Cómo a...? Te lo he quitado Vale, y si tengo que ir yo para allá Claro Ah, que tú puedes hacer eso Joder, yo no sé ver eso Fácilito Yo aquí me iré esperando No sé qué Ahora sí Vamos Ahora que se derrite, derrite, derrite Fácilito ¡Qué guapo, eh! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Uf! ¡Cucha, escucha, escucha! ¡Uf! ¡Estoy rotísimo! ¡Oh! ¡Partejan a vuestro rey! ¡Soy canto hace el banco! ¡Digo, blanco! No estoy, no estoy, estoy ahí ¿Puedes teletransportar a matar al de dentro? Ah, que no sé dónde estaba No sé dónde estaba Pensaba que era tú Pensaba que era tú ¡Vaya, vista periférica, tú! Espera, te voy a hacer una cosita Ah, que vale, es que no se ve... Perdón A ver, si te he dicho antes Uy, va No te mueras No te ocupe, asilito Bueno, igual sí, ¿eh? No te muevas, hasta no te muevas Perfecto Es que tengo un ataque que me lanza Toma por culo Entonces... A mí igual, el TP Ah, estamos aquí, vale Vale, ahora allí ¡Ay, que me han disparado, gilipollas! Y ahora en la celda ¡Me meté, me meté yo! ¡Me vio! ¡Esto! ¡Oh, vale, perro, toma! ¡Facilito! ¡Diaaaah! ¡Re barro! ¡Viene, mira, mira, mira! ¡Ahí va, me caí tú! ¡Nada! ¡Sos buenísimo! ¡Muerto! ¡Me hace! ¡Pum! ¡Toma! ¡Vas a ver! ¡Me he caído! ¡No te mueras, ¿vale? ¡A cheque, vale! ¡Es que no se veía que no se veía en ese... ¡Aquí dentro! ¡Mira, mira! ¿Se lo has hecho conmigo, no? ¡He pasado por la tuya! Vale, esto... Toma, tonto Vale, puedo... Vale, sé que hay que disparar esto ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vale! ¡A ver! ¡Estoy ruptísimo! ¡Mira, mira! ¡Vamos a tirar para ti directamente! ¡Está muy guapo, eh! O sea, tenéis muchísimas cosas súper chulas, tío ¡Cállate, quédate, quédate! ¡Cállate! ¡Quédate! ¿Cuál sois? ¡Ah, yo soy el de arriba, ocio! A pensaba que era el azul de abajo, ¿sabes? Vale ¡He encontrado un enemigo aquí! Le he dado sin querer Vale, estoy concentrado Y yo también, tú Vale, me he cargado un montón de enemigos Pero no sé para qué, la verdad Vale, facilito ¿Qué es de locos? ¿Estoy? Vale Es que tiene cucha de todo, eh Pero un tonazo de, yo que sé De minijuegos, de todo, tío ¡No! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Toma, tonto, toma! ¡Toma, perro! ¡Estoy, tío! Vale ¿Puedes salir, tío? No, estás caído Me caído, me caído Vale ¿Cómo que me caído, hombre? Vale, hay que meterse para que arriba los rieles esto, ¿no? Eh, no lo sé Ah, no, no, para ahí no No, esos son... Tiene que ser a la derecha Ah, derecha A ver, salta tú por abajo Sí, mira, allí Sí, sí, sí Hay un camino Hazme caso Pues salta tú, ¿no? Aquí Que no, que tienes que congelar esto Ah, vale, vale, vale Coño, no me entraba Claro Vale, a otro botón Bueno Es que hay que tener mentira de que botones son, la verdad No soy yo, la de la coordinación, eh ¡Adelante! Mira, más que lo he puesto ahí ¡Abra! ¡Facilito, facilito! ¿Dónde está vuestro dinero? Son Minecraft Dungeons, tío Está guapo, eh Sí Nunca ha dado, quizás Los botones ¡Ojo! ¡Qué guapo! La niña demonia ¡Qué, qué mal rollo! ¡Rope, rope, rope! ¡Ah, soy yo! Tiene un mentero Ah, yo decía que elante, vale ¡Corre, corre! ¿Por aquí? ¿Se abre aquí? Ah, que soy yo ese, vale ¡Corre! ¡Uh! Estoy, vale Vale, vengo yo por aquí, vengo yo por aquí ¡Corre! ¿Qué tengo que hacer? Vale Ah, vale, tienes que pasar por aquí ¡Correme! ¡Por aquí, por aquí! Vale, me lo ropo, me lo ropo, me lo ropo Por aquí, por aquí No, lo mate, no lo mate Echa primero Te pones por aquí En este ladito Otras pasitos Vale ¡Ya! ¡Arre, bárbaro! ¡Uh! ¡Nos vemos! Vale, rompeta, rompeta ¡Rompet! ¡Rompet! ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que mal rollo! ¡Ya, tío! ¡Se muere en la lava! Todo creepy, ¿sabes? ¡Si, si, si! Buen dato, crack! ¡Te me cuidas! ¡Moder! ¡Que facilito! Es que parece otro juego, ¿eh? ¡No, no, otra cual! Bueno, de hecho, es otro juego, vaya. Nueva dinámica, nuevo tal... ¡Oh, mamá! Uy, es inmune, ¿eh? Vale, hay que ponerla aquí. Para que se caiga. ¡Ay, mamá! Es inmune, ¿vale? A ver qué es lo que hace exactamente este tío. ¡Amigo! Sí. Bueno, no tiene mucha pinta de... ¿Igual es por el culo ese? ¡Míralo! Es por el culo que hice, es culo, culo. Ah, que era yo. No, perdón. No, nada, nada. ¿Ha muerto? Vale, me imagino que tiene que caerle las piedras encima. Tampoco se hace daño aquí, no. Se ha hecho daño, ¿eh? Pero... No, no tiene pinta, ¿eh? Igual es con nuestros ataques combinados. No tiene pinta, tío. Ah, me ha pegado, tío. No sé cómo es, tú. Eh, ahí sí hemos hecho. He dado 40 las piedras, sí. Sí. Se tiene que poner las paredes. Vale, pues pega todas las paredes. Se... se pega con las paredes y se queda tonto. Y le dan las piedras. Ahí. ¿Ves? Esa es. Pero no se le ha hecho daño, ¿no? Pero porque no le ha caído ninguna piedra. Ay, perdón. No hay manera de pegarle a los tontos. ¡Eje, toro! ¡Eje! ¿Y ahora caen? No, no, no sé, ¿eh? Igual es... Es con las cadenas, quizás. Esa es, ve. Hay que pegarle las cadenas. Acabo de meter al mes aquí. Ponte las cadenas. Bueno. Qué falso. Venga, hombre, dale. Vale. Venite, venite, venite. Ya. Vale, joder, es que somos tontos, ¿eh? No me he dado cuenta de que había aparecido gente, ¿sabes? En serio. Son tan insignificantes. Todos freaky, ¿a ver? Ahora sí, vale. Y ahora sí tiene que caer a la lava. O sea, ¿se da tanto de tirarse? Madre, viene como limpio, viene como limpio. ¡Uh! Madre. ¡Ven, ven, ven! Uno menos. Venga, tirao. Era fácil, pero... No lo entendíamos al principio, tío. Pero no lo entendíamos, sí. Tenemos que fijarnos más en las salas. Mira yo. ¡Oh! ¡Te mato, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! Abre es la cops arrows. Los reinos, perteres conil reformas誰 gustará la terminal garrote hammel Mississippi bebedeos con luz. Fui hasta aquí vamos allá pensar que me hinvía.